Bienvenidos, voy a colocar, vamos a empezar Todos pueden ver la pantalla, muchachos, que estoy compartiendo aquí Sí, sí, profesor Listo, listo, listo Entonces, el tema sigue siendo límites Y el propósito, el propósito El propósito es aplicación, aplicación de una propiedad O la propiedad de una regla, digamos, aplicación de una propiedad Para resolver Ok, básicamente eso Muy bien, vamos, recuerden que hoy vamos a repasar Antes de empezar, la práctica va a ser mañana Así que, ¿quién indica o quién me ayuda a definir qué es un límite? Con su propia palabra, lo que me quiera decir ¿Qué es un límite? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Quién puede definirme qué es un límite? Profesor, un límite es una frontera Sí ¿Qué piensas? Lo que usted se lo venga, no se preocupe El límite de una función Ok Lo que tú pienses Lo que tú pienses Eso, tal vez Ok Como que El límite es como Un acercamiento, digamos así Un acercamiento a un punto Digamos así Es un acercamiento, acercamiento A un punto De una función Ok, eso sí Está bien Una función Ahora ¿Cuándo ¿Cuándo El límite existe? ¿Cuándo el límite existe? Pues profesor, o sea ¿El límite existe? ¿O el límite no existe? ¿O Lo hago O lo hago la pregunta de otra manera? ¿Será que el límite existe en cualquier función? Aparece en Sí, en cualquier función, creo O en la cero ¿En determinados? Vamos a pensar ¿Cuándo el límite? O sea, ya me estás indicando algo ahí ¿Cuándo el límite Existe? O sea, existe Cuando la función No es continua Podemos decir Cuando la función No es continua O posee Una asíntota ¿Recuerdan lo que vimos ahí? Una especie de asíntota ¿Se acuerdan lo que vimos de asíntota, muchachos? O posee una asíntota O sea, si estamos claros Cuando la función no es continua O posee una asíntota O posee indeterminación ¿Ok? ¿Está ahí si estamos claros, muchachos? ¿Se acuerdan de ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora la pregunta Lo contrario ¿Cuándo el límite No existe? ¿Cuándo no existirá el límite? ¿Cuándo no existirá el límite, muchachos? Hola, profe Buenas tardes Hola, Veradum Buenas tardes ¿Cómo estás? Estamos en un pequeño repaso ¿Cuándo el límite no existe? ¿Cuándo? Vamos a recordar Si usted hacía esto El límite cuando x tiende a 3 De x más 2 ¿Qué hacía ahí? ¿Qué usted hacía ahí? ¿Qué hacíamos aquí? Con solo 3 Ajá, cuando usted reemplazaba ¿O obtenía un resultado, sí o no? O sea, 3 más 2 5 Ajá ¿El límite aquí existe o no existe? Sí existe ¿No? El límite es un acercamiento a un punto de una función Correcto Pero el límite existe cuando la función no es continua O posee una síntota o posee indeterminación ¿Este 5 es una indeterminación? No Es un número real O sea, es un número tangible Es un número que se pueda calcular Entonces El límite aquí existe Cuando te da un resultado O sea, un resultado tangible Es fallado Es fallado aquí Es fallado Muchachos, entiéndanse esto El límite existe La función Te da 0 sobre 0 Infinito sobre infinito O si tienes una síntota Pero Si el límite te da un resultado normal Común y silvestre Entonces el límite no existe ¿Por qué? Porque es una función continua Es una función continua O sea, el límite no existe Cuando Cuando Es Es Debajo Es Entonces, cuando es una función continua Y además Un resultado real Un resultado real Más o menos Esto Más o menos Sí, no, no, sí Sí Ok, ahora ¿Cuáles han sido los casos Que hemos visto de indeterminación? ¿Cuáles han sido los casos? Ah, racionalización Ajá ¿Pero cuáles son los casos de indeterminación? Ah, sí Esos son los pasos a resolver ¿Pero cuáles han sido los casos de indeterminación? Ah, 0 entre 0 Ajá, muy bien Ese es 1 Excelente Entonces tú Tienes Primer caso 0 entre 0 Entonces Tienes 0 entre 0 ¿Y cómo tú resolvías ese caso de 0 entre 0? ¿Cómo resolvías ese caso? Con la racionalización Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Algo Algo Ajá ¿Factorización? Y factor Excelente Esos son los papeles que les hago Factorización Necesito que eso se lo tengo Listo Ahora ¿Cuál otro caso teníamos también de indeterminación? Infinito sobre infinito Ajá Exacto Infinito sobre infinito Ok ¿Y cómo se resolvía eso? Ajá Era dividiendo entre la menor potencia ¿Verdad? Dividiendo entre la menor potencia Dividiendo entre la variable de mayor exponente Ah muchachos Vamos, vamos, vamos Listo Ok ¿Y hasta aquí estamos bien? Sí Pregunta Seguros O sea No siento su seguridad Su seguridad está como al 20% Podemos hacer ejercicios Quieren que repasen más las fórmulas Tienen que repasen ¿Qué necesitan, muchachos? Séganme sinceros Sea sincero Se consigue lo mismo A ver Entonces ¿Podemos repasar? ¿Sí? Sí Mejor Ok Bueno Vamos a Vamos a ver si no me están mintiendo A ver si me están escribiendo por aquí Repase un poco Ok Listo Vamos a repasar Vamos a darle Vamos a darle durísimo a eso A ver Si usted tiene Vamos a repasar un poquito más de casos Vamos a hacer Por es que mañana Tiene su 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 práctica, muchachos No, no Yo no quiero que usted esté ahí Pasando aceite, por favor Vamos a empezar con El límite Cuando x tiende A 2 De x al cuadrado Menos x al cubo Más 10 Muy bien ¿Cuántos le da ese límite? ¿Cuánto le da? Calcule, calcule ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Se sustituye Muy bien Entonces se sustituye Entonces si usted sustituye ¿Qué le va a quedar? Bueno, sencillo Se queda 2 al cuadrado Menos 2 al cubo Más 10 ¿Cuánto le da 2 al cuadrado? 4 4 2 al cubo ¿Cuánto le da? 8 8 Más 10 Ok Entonces tenemos 10 Menos 8 2 Más 4 Vamos, vamos ¿Cuánto le da? Muchachos No Auxilio No Menos 14 ¿Cuánto? Menos Menos 14 No 6 Es un 10, profe Eso es un 10, sí Es un 10 Y es lo que vas a sacar si no estudias Vamos Aquí Entonces 6 Entonces Pregunta El límite Aquí Existe ¿Sí? Uy No, no No, porque hay un número entero Claro que sí Muy bien Entonces, claro Exactamente, señora Vamos a seguir Vamos Es continuo, entonces, ¿no? Claro que sí Correcto, señora valiente Correcto ¿Puedo seguir? Correcto ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí Correcto Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Con esta parte Vamos a seguir Vámonos Vámonos, muchachos Vámonos Vámonos, muchachos Vámonos Vamos, que usted sí sabe Vámonos Vamos Levántate Hay un tiktok muy conocido Que dice Levántate Es una guerrera Levántate ¿Qué me da tanta risa ese? Lo siento Ok Este Vamos con otro A ver aquí Muchachones Vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien Vamos ¿Qué hacemos aquí? Sustituir Muy bien Si sustituimos ¿Qué nos da? 3 al cuadrado 9 Y 9 Menos 9 0 Terapio Muy bien Y abajo 3 Menos 3 0 Terapio Entonces estamos en un caso de indeterminación ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Factorizar Factorizar, señora Eso, eso, eso Factorizar, vamos ¿Dónde va? Factorizar 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 ¿Cómo queda la fluctuación? X Hola, Luciana ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, X más 3 y X menos 3, ¿sí o no? Ajá ¿Sobre quién? Y se elimina X menos 3 Muy bien Muy bien Luego que usted se eliminó eso, ¿ahora qué hace? No, se queda X más 3 y ¿reemplazas? Claro, se queda ahí y ya usted ya hace No, señorita, eso es lo que usted es correcto Reemplaza, muy bien Entonces tú primero Tú colocas en límite Cuando X tiende a quién A 3 ¿De qué? De X más 3 ¿Sí o no? Y ahora reemplaza Esther, ¿cuánto te dio? ¿3 más 3? Dígamelo cantando Muy bien Perfecto ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos, vamos, vamos ¿Sí o no? No, sí Sí o no Ok, vamos a seguir Vamos a aumentar el nivel aquí porque yo sé que es una persona valiente Vamos a seguir A ver, a ver, a ver Vamos a seguir, quiero que lo afiancen bien A ver, si usted me está mintiendo Vamos No me mienta A ver Límite ¿Qué es el límite? D Ok, L Límite Cuando X tiende A 3 A 3 Vamos a hacer lo más interesante Donde X tiende a 0 De 0 De 0 De X más 4 Sobre X menos 2 A ver, a ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos Vamos, valientes, vamos, ¿qué hacemos aquí? Sí, 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 estoy bien Ajá, ¿cuánto me quedaste? Pero 0, sobre 0 Uy Uy, no, perdón, perdón, perdón Ajá, ajá, ajá Tranquila, tranquila Te perdonamos todos Ajá, ¿qué nos queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Nada Hasta llegué Eso fue todo lo que sé Eso fue todo lo que haré ¿Qué hacemos aquí? A ver, 0 más 4 Te queda 4 0 menos 2 Menos 2 Menos 2 4 O sea, vos Ajá, te te cambias ¿Este límite existe o no existe? Este límite no existe Muy bien, buena respuesta Aplausos, aplausos, aplausos Muy bien Vamos a seguir, vamos A ver este otro Ahora sí, ahora sí viene lo bueno Vamos a ver si es verdad El límite cuando X tiende a 1 De la raíz de X Menos 1 Menos 1 Sobre ¿Sobre quién? Sobre X menos 1 Muy bien, ¿qué hacemos ahí? Caballeros Señoritas ¿Nada? ¿No hacemos nada? Sustituimos Sustituimos Si sustituimos Claro Siempre eso Con seguridad, muchachos ¿Por qué están tan inseguros? Ustedes no están hablando hoy ¿Qué les pasa? Están enfermos, muchachos Se sienten mal Vamos, sustituimos ¿Qué me queda? Raíz de 1 La raíz de 1 es 1 Menos 1 Menos 1 Ajá 0, ¿no? Y ahora 1 abajo 1 menos 1 Menos 0 0, ok Entonces Estoy en un caso De indeterminación Ahora ¿Qué puedo hacer? Estoy en un caso De indeterminación Factorizar Factorizar O racionalizar O racionalizar O racionalizar Nada Bien Entonces Nada, nada Sí, sí, sí No, no, no ¿Qué hacemos? Claro que sí Vamos a racionalizar Claro que sí Claro que sí Entonces Entonces vamos a hacer esto Muchachos Ustedes han almorzado Han almorzado No han comido ¿Qué me transmiten Me transmiten Tanta alegría Muchachos Todos No sé Están como Desganados Están durmiendo bien Muchachos Sí, profesor Coman bien Coman bastante Coman bastante Para que crezcan Vamos Para que crezcan Vamos Entonces Bueno, nada Racionalizamos ¿Por quién vamos A racionalizar? El nombrador Ajá Muy bien ¿Por quién Tengo que multiplicar? Raíz de X Menos 1 Menos 1 O más 1 Ah, más 1 Más 1 Ajá Claro que sería Como el opuesto Y así podré Muy bien Este Estáis aquí Ya, ya, ya Este Termina como Que no vas a presentar La práctica Ya la pasaste Listo Entonces ¿Qué hacemos aquí? Vamos a seguir Multiplicado Muy bien Entonces Vamos a multiplicar Muchachos ¿Sienten que Vamos bien O quieren que lo haga Más despacio? Si lo Si lo hago Más despacio Me puedo dormir Así que Díganme Vamos bien Vamos mal Arriba ¿Qué me va a quedar? En el numerador ¿Qué me va a quedar? Raíz de X Al cuadrado Menos 1 Al cuadrado Sobre Aquí te queda igual X Menos 1 Por ¿Por qué? Pense que el numerador Aplicamos 1 Por su diferencia Y bueno Nada Aquí sencillamente Puedo simplificar La raíz Con el cuadrado En el cuadrado Me queda X 1 al cuadrado 1 Sobre X Menos 1 Por Raíz AX Más 1 Ahora Puedo simplificar Algo Del X Menos 1 Del X Menos 1 Del X Menos 1 Entonces Al final te queda 1 sobre eso De tu límite Entonces Vamos a tener Que tu límite De X Va a ser igual Con el que tiene 1 De 1 Sobre La raíz De X Más 1 Entonces Si evaluamos Me queda En el numerador Me queda 1 Obviamente Y abajo Te queda La raíz cuadrada De 1 Es 1 Y 1 Más 1 2 Entonces Te queda 1 ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a Seguir ¿Están tomando Capture? ¿Están tomando Algo? ¿Necesitan que Tomarle Que brinde algo? Ah, profe Necesitamente Lo tenemos que copiar No, no, no Si tú entiendes Está bien Profe ¿Puede Sorry O sea Volver? Sí, sí, sí ¿A cuál vuelvo? ¿Tú me dices? Ya, perfecto Listo ¿Me necesitas para seguir? Gracias Gracias a ti Bueno, pero profesor Ya hicimos muchos casos En determinación Vamos Póngame algo de verdad Que esté rudo Para mi nivel Vamos a hacer Para su nivel Yo sé que usted Es una persona A nivel Ironman Así que vamos a Aplicar este tipo de casos El límite Cuando x tiende A infinito ¿Cuando x tiende A infinito ¿De quién? De ¿De lo vamos a indicar acá? Ok De La siguiente fracción Tenemos Todo este señor Pregunta, pregunta, pregunta Si dividimos Un pollo Entre todo el Perú ¿Cuánto le queda Para cada persona? Nada 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 Y si dividimos Un kilo de azúcar Entre Una sola hormiga ¿Cómo? Infinito Correcto Un kilo de azúcar Entre una hormiga Tiende a infinito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espero que tengan ese Ese concepto Bueno Este Para los que son curiosos Este es el ejercicio Número Nueve De la página 122 122 122 122 122 122 122 122 Vamos a hacerlo aquí Ok Entonces vamos a hacerlo Tenemos 3x Por otro 122 Ahora La pregunta es Si evaluamos Muchachos ¿Qué es lo que vamos a obtener? Si evaluamos en infinito ¿Qué nos va a quedar? Infinito Límite cuando x tiende a infinito Sería Infinito al cubo Infinito Más 2 por infinito al cuadrado Infinito Más 3 Y infinito Infinito Abajo ¿Te queda igual? Si Infinito Entonces estamos en un caso de Infinito sobre infinito Entonces ¿Qué debo hacer acá? ¿Qué debo hacer aquí? Bueno Bueno Ella también Ok Lucena ¿Estás bien? Ay profe Disculpe Estamos contigo Te apoyamos Entonces ¿Cómo ¿Cómo debemos resolver Si estamos en un caso Infinito sobre infinito? Se le divide Entre el mayor exponente Muy bien Se divide entre el mayor exponente Correctamente Muy bien Entonces Vamos a colocar aquí Vamos a dividir Entre el mayor exponente Entonces ¿Cómo nos va a quedar? Bueno ¿Cuál es el mayor exponente aquí? X al cubo Muy bien Muy bien Entonces Eso nos va a quedar De una manera más sencilla Voy a colocar aquí Y todo abajo También nos quedó Sobre Vamos a colocar La verdad X más 4 Y sobre eso mismo Ok Ok Entonces Aquí Aquí podremos simplificar X al cubo Con X al cubo Me queda 1 Aquí X Al cuadrado Entre X al cubo Te queda sobre X Pero te queda 2 Sobre X Un número pequeño Entre algo muy grande ¿Cuánto me da? ¿Cuánto va a atender esto? ¿Cero? Cero Muy bien ¿A cuánto va a atender esto? 3 Entre infinito ¿A cuánto va a atender? A cero A cero Muchachos Un pollo Entre todo el mundo Va a atender a cero Aquí Podemos Entre X a 3 Me queda 3 por 1 Y aquí Me queda X Entre aquí Cero Aquí va a tener También una cero Y aquí también Y ahí cero Nos queda Un medio Un tercio Entonces Tu resultado Al final Es un Estamos de acuerdo Muy bien Muy bien Nos falta ahora Un par de más ejercicios Para finalizar Ya con esto Usted será feliz Yo creo que está listo Muy bien Vamos a seguir Con esto Muy bien Muy bien Vamos a abrir otra Para que se siga Factorizando Está bueno Está muy bueno Esto se lo voy a dejar De regalo Para que usted Lo haga tranquilamente Tiene un problema El límite Cuando X tiende A cero De dos A la X Menos dos Otro ejercicio El límite Cuando X tiende A cuatro De Dos Menos dos Menos tres De cuatro Menos tres Menos tres Sobre X menos cuatro Octavo ejercicio Va a tener entonces El límite Cuando X tiende A infinito De Una fracción Profe En el número seis El límite de X Que es cero O es un seis También No se ve Este es un cero Lo que tú De escribir Ok Ok Es un serápico ¿Cómo así? ¿Así está mejor? Bueno Creo que quedó peor Pero Ahí se entiende mejor Ok Listo Y Y Esto es un cero Y Es un cero Y Es un cero No se vea Bien No se vea Ok, y uno último para que usted también siga repasando. Profe, en la 6, si me sale decimal, ¿se considera que es un límite o que es continuo? No, está bien, ¿no? O sea, si te sale decimal es que existe, porque recuerda que los números reales abarcan los números naturales, los números funcionarios, los números enteros, los números irracionales. No sé, puede darte fracción. Lo más seguro es que te digo, sí, si te da fracción, si te da fracción, está bien. Entonces, el límite no existe. Ah, ya, ok. No hay límite, perdón, no hay límite. Profe, ¿el número 6 cómo sería? ¿Cómo sería? ¿El número 6? Bueno, evalúa, vas a evaluar 2 elevado a 0 menos 2. ¿Y 0 menos 2 cuánto es? 0 al cuadrado, menos 2. Claro. ¿Y exponente negativo qué procedes a hacer, te acuerdas? Ah, un medio. Perdón. Ah, te queda 1, sí, te queda 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué haces? Un cuarto. ¿Y ahí muere? Ahí muere. Profe, pero, esta no sería, ¿cómo se llama? Usted dijo que, entonces, esto continúa, ¿no? Ajá, entonces significa que es una función continua y no hay límite en ese punto. Ah, ok. Listo. Perfecto, 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 vamos a seguir. Un par más, un par más, un par más. Ajá, 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 ajá. Ah, sí. Vamos a darle esto, esto, también. Ahora sí. Recuerden que el próximo bimestre vamos a empezar con derivadas, y este tema no es tan elemental. Este tema, límite, límite no es tan complicado tampoco, derivadas tampoco es tan complicado, pero cuando veamos las aplicaciones, ¿qué nos va a costar? Sí nos va a costar, porque hay que pensar. Usted va a tener que pensar ahí bastante, y necesito que usted, todas las herramientas del álgebra las que puede manejar bien, que no tenga dudas, porque si usted maneja bien el álgebra, muchachos, ya lo demás tendremos un gran avance. Ya, creo que otro ejercicio probablemente está bien. Vamos a abrir un quinto para que se gane la lotería. Otro ejercicio, ahora este, el décimo. Voy a irme hasta la derecha, voy a seguir para colocar el último ejercicio. Vamos a colocar el último ejercicio. Vamos a colocar el límite, cuando x tiende a 3, de 1, sobre 1, más 1, sobre 2. Bueno, creo que hay una diversión, de aquí a mañana, para que usted sea, para que se disfrute. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí, no, no, sí. En el número 10 tendría que empezar primero con el de abajito, ¿no? Claro, claro. En el último divisor. Claro, exactamente, sí. Y así hasta llegar al... Y así empiezas y va subiendo como una especie de ola. Muy bien. Bueno, para... Profe, disculpe, en la 8, ¿cómo se hace la racionalización? La 8, la 8, la A, esta, ¿no? Ok. O era factor, no me acuerdo, pero... Aquí no... Si te das cuenta, aquí tienes al límite... Cero. Infinito, tiene infinito. Entonces... Sobre... Ajá. La división sería sobre 7, x a la séptima, ¿no? Sería x sobre 9. 9. Ah, 9. Claro, porque, o sea, tienes el más grande, x a la 9, ¿no? Entonces, por ahí te vas, vas simplificando, ¿ok? Entonces tendrías que hacer ese así. Vamos a colocarle uno más, para que usted haga recompensa. Para que usted haga recompensa, porque... La matemática, la matemática está por la mano. Si usted no practica, usted no tiene vida. Necesita que usted haga refuerza. Entonces, vamos a colocarle aquí, 7, menos, x a la 2, sobre, 3, y te recuerdo, más, ¿ok? Onceavo ejercicio. ¿Puedo pasar? ¿Puedo ir hacia la derecha? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Voy a irme un momentito acá, y le coloco el último, la última parte. Le voy a pedir, este, que ocurre el límite final. Entonces, usted va a tener una pequeña gráfica, una pequeña gráfica bonita, como si le gustan las cosas bonitas. Entonces, usted va a tener, aquí, uno, dos, uno, dos, obviamente tres, eje X, eje Y. Y va a tener, entonces, uno, 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 dos, tres. Entonces, aquí, justamente, usted va a poseer una asíntota. En el mero uno, mero uno, mero mero uno. Recuerde que la asíntota, se coloca cuando es punteada. Y, entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener, vamos a tener aquí un poquito más grande, vamos a tener lo más grande, uno, dos, y aquí tres. Y aquí vamos a tener otra asíntota. Profesor, ahí hace notas horizontales y verticales. Sí. ¿Y eso se puede ver? Sí. ¿Y eso existe? Sí. Entonces, aquí tenemos un comportamiento de esta función. Esto, por aquí, justamente. Ok, entonces, baja. Y luego tenemos otra. Que va a hacer lo siguiente. Ok. Sí, lo siguiente. Este, en realidad, va a pasar por aquí. Y luego va a subir por acá. Y corta así. Profesor, tengo miedo también. Está bueno que tengas miedo. ¿Y me va a ir bien? Sí, te va a ir bien. Te confío en mí, yo confío en ti. La parte negativa. Entonces, vamos a empezar. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. De la función. Luego sigue el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y luego vamos a seguir con mi límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Y cuando el límite tiende a 0 por la derecha de la función. Y cuando el límite tiende a 1 de la función a 1 exacto de la función. Y el límite cuando... Ahí lo que tiene que indicar es hacia dónde va. ¿Ok? O sea, lo que tiene que decir, profesor. Eso vale 1. Eso vale 2. Eso vale 3. ¿Sí me captan la idea? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? A ver, aquí. Aquí, a ver. ¿Estás en 1 por la derecha? ¿1 por dónde? ¿Por aquí, no? ¿1 por la derecha, aquí? ¿Qué pasa aquí con 1 por la derecha? ¿Estás? Bueno, profesor. Aquí, como que yo no sé... Perdón, mamá, porque también es menos 1. Estoy equivocando acá. Es menos y menos. Todos son menos. ¿Por qué yo he querido tan feo? Un pequeño defecto aquí en la escritura. Tenemos 1 por la izquierda. Así se entiende mejor. Menos 1 por la derecha. Ajá. Ahora sí, muchachos, aquí. Menos 1 por la derecha. Por aquí, ¿no? ¿Hacia dónde va la función? Menos 1 por la derecha, muchachos. ¿Hacia dónde va? Hacia acá arriba, ¿no? Hacia infinito. Ajá. Entonces, menos 1 por la izquierda. Ah, mira. Por la izquierda. ¿Hacia dónde va? Menos infinito. Menos infinito. Ahí está, ¿ves? Ahí. Eso es lo que tiene que usted decirme. ¿Qué es lo que usted tiene que decirme? Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, el último, vamos a ver. X, ta, 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 ta. No, ya. Creo que es suficiente hasta ahí. Creo que ya es suficiente. No hace falta. Aceptar, aceptar, darle a todo esto. Ya, ya es suficiente. Ok, ¿listo? ¿Podrán hacerlo? Creo que sí. ¿Alguna duda ahorita? Profe, es tarea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Repaso, lo repaso, es tarea. Usted lo tiene que hacer. Profe, puede volver, no copie la 9. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ahí está. Gracias. Listo, listo, listo. Tomando otro calcino. Un ratito, un ratito. Vale, no te preocupes. Pueden hacer film de pantalla. Osume. Está sencillo, trate de hacerlo con calma, tenga fe, tenga paciencia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Profe, disculpe. Este, ¿cómo hago cuando, o sea, hago la racionalización en infinito, en la 8, y me sale sobre cero? Cuando haces la racionalización, eso es una buena respuesta, una buena respuesta. Fíjate, aquí te queda arriba, abajo te va a quedar cero, ¿es correcto? Porque es significante, te queda eso duro, cero, y aquí te queda seis. Sencillo. ¿Tú puedes dividir entre seis? Entre cero, perdón, entre cero. No, creo que no. Ajá, recuerda que esto es que está tendiendo, está acercándote a cero. Algo muy grande, traigo muy pequeño. Algo, o sea, seis, entre algo muy, muy, muy pequeño, que algo que tiende a cero, ¿cuánto es? Sí, siendo seis, no sé. Cuidado, este, un kilo de azúcar, un kilo de azúcar, entre uno, infinito. Infinito. Exacto. Recuerda que el cero no es que sea cero, cero, cero exactamente. Es cero coma cero, 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 algo. Entonces, este en realidad es infinito. Ok. Ah, ok. Profesor, ¿y al revés cuánto era? Ah, si es algo muy pequeño, o si es infinito, entre algo muy, o sea, ya va. ¿Cómo al revés? Algo muy chiquito, entre algo muy grande. Ajá, algo muy pequeño, entre algo muy grande, si tienes un puer de la brasa entre todo Perú, entre todo Perú, va a tender a cero, va a tender a cero. ¿A cero? Sí, fuera de eso, un puer de la brasa entre todo el Perú va a tender a cero. Por eso es que aquí a Chapa está tendiendo a cero. Entonces, emite, profesor, pero seis entre cero, eso no existe. Eso en realidad no existe, pero en realidad, como estamos en límites, va a tender a infinito. ¿Sí? Chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que no. Listo. Señores usuarios, si no hay más, me despido, sin antes agradecer a cada uno de ustedes. Gracias Milagro, gracias Andrea, gracias Andrés, gracias Brenda, gracias Daniel, gracias Lavalle, gracias David, gracias Esther, gracias Chapa, gracias Gemima, gracias José Verón, gracias Lucina, gracias Moisés, gracias Nicol, gracias Paola. Y última, pero menos importante, pero no menos importante, gracias Valeria. Profe, disculpe, ¿qué página está? ¿Qué página era? Del libro. A esto, página 122, 122. Ok, ok, gracias. Listo, pero ojo. Chao, profe. Listo pues, muchachones, nos vemos, nos vemos mañana. Chao, profe, chao, chao, chao.